Pues ya vamos a A los sagrados alimentos Ahorita vamos a darle gracias a A la madre naturaleza Que nos provee de todo Nos provee de todo La madre naturaleza Que wey El carnicero que nos llevó la carne No, el carnicero que chingue a su madre Que se llevó la madriza ahí en la lumbre Fui yo wey, no mames Aquí está ya la familia La señora Cristita Ahí en el fondo La nuera y el muchacho mayor Aquí estamos todos Este Vamos a compartir el pan y la sal Y Anécdotas y dos, tres Pendejadas Dos, tres pendejadas ¿No es que soba más? Todas que soba Sí ¿Qué falta? Pues órale Arrímense Arrímense Ya hay caldo en la fonda Ya hay caldo en la fonda Arrímense Déjame ver cuánto lleva el video esto No me gusta que nos vean con la boca llena y las manos ocupadas Saludos Feliz Domingo familiar Excelente inicio de semana Y éxito, paz y luz para todos Nos seguimos viendo y nos seguimos escuchando Gracias, buenas tardes